Lourdes, eres como el ave, de sedoso, que pague, que cruce el aire, fresco y claro, eres como la rosa y el clavel, de dulce aroma, por eso, el público te aplaude y te ovaciona. Amorcito de mi vida, yo te quiero con la mura, si un día me faltara, no sé, no sé, dejaría sin ti, si un día me faltara. No sé, no sé, dejaría sin ti, eres el aire que respiro, eres el agua que yo bebo, Si un día me faltara, amor, amor, yo me muero por ti. Si un día me faltara, amor, amor, yo me muero por ti. Si un día me faltara, que sería de mi amor, por eso, os cuento el desentimiento. Amorügen einer Propeso amarte, quererte y respetarte amor. Te amo con mi linda Lourdes… ¡No faltas promesas de amor! Eres el aire que respiro Eres el agua que yo bebo Si un día me faltara Amor, amor Yo me vuelo por ti